¿Qué generaría el país? ¿Qué vendería? ¿Qué le vendo yo a los rusos y a los chinos? Además de soja y petróleo no convencional. No, no, no. Con la soja no... La soja no queda laburo. Tenés miles de hectáreas y laburan tres. ¿Y la que te estás te dando en contra? No, no, no. Son muchos gringos del otro lado, eh. No, no, pero a veces no... Estás asustando a los del campo, eh. Esos gringos van a seguir produciendo.